Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rebeca Feria y a nombre de Mexicana de Becas, les doy la bienvenida a este webinar en donde nos platicarán acerca del proyecto Minerva, un proyecto que creó la CONDUCEF de educación financiera dirigida a mujeres. Pero bueno, ya nos platicaron un poco más al respecto. Les doy la bienvenida nuevamente a quienes nos acompañan aquí en Zoom, también quienes nos están viendo desde Facebook. Los invito a colocar cualquier comentario o pregunta que tengan durante la transmisión. Vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Bueno, pues a continuación les voy a presentar a nuestro oponente. Teníamos anunciado a una persona parte de CONDUCEF, pero por motivos externos, por una situación que no se pudo controlar, no va a poder acompañarnos, pero nos compartió toda la información y bueno, va a ser esta información la que les transmitamos. En esta tarde, nuestra oponente es Isi Celeste Morales Fierro. Ella es egresada de la carrera de actuaría de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en la administración de negocios por el Centro Universitario Incarnet World. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el análisis de datos financieros y estadísticos para la proyección de metas, tálculo de bonos y reservas, así como para la implementación de estrategias comerciales. Actualmente funge como gerente general comercial en Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo. Bienvenida Celeste, les doy la palabra. Hola Rebeca, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a empezar a compartir la presentación. Si me permites compartirla Rebe, por favor. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí te escuchas bien y ahí ya debes de poder compartir tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba Rebeca, la maestra Lidna Parra nos iba a dar esta plática, pero pues tuvo un imprevisto y entonces nos compartió el material para mostrárselos a ustedes. Y es sobre el proyecto Minerva, que es un proyecto entre la Conducec y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMI, que han echado a andar para, que se trata de finanzas con perspectiva de género. Es decir, finanzas pensando en las mujeres, en todas las mujeres mexicanas, que por motivos de vulnerabilidad y de equidad de género, pues no tienen acceso muchas veces o todavía no logramos tener ese equilibrio entre ambos sexos. Pero primero quisiera mencionarles que es la Conducec, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y es un organismo que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Conducec tiene dos líneas. Las correctivas, que en ello orienta e informa sobre temas financieros y atiende y resuelve quejas o reclamaciones que tenemos nosotros los usuarios de productos o servicios financieros. Pero también tiene una línea de acción muy importante, que es la preventiva. Y esto lo hace a través de la educación financiera y mostrando estos temas todos los días en muchos tipos de productos que ellos tienen dentro de su portal, que les permitirán decidir acertadamente sobre las finanzas personales. La Conducec cuenta con unidades de atención a usuarios en todos los estados de la República. Pueden ustedes consultar en esta liga que ven aquí cuál es la unidad de atención más cercana a la ubicación donde se encuentran. En la Ciudad de México tenemos cuatro ubicaciones y cualquier duda, si tienen alguna queja o quieren orientación sobre algo, sobre algún producto financiero, pueden acercarse a ellos a través de su página web, de sus redes sociales o a través del teléfono que aquí vemos en pantalla. Y como les decía, la línea de acción preventiva de la Conducec pues muestra, tiene esta parte en su portal, que es el sitio que lo titularon Educa tu cartera. Y bueno, dentro de este sitio pues podemos encontrar cursos gratuitos de finanzas personales, encontramos el diplomado en educación financiera, también hay otro diplomado que acaban de sacar que es de seguros, tiene materiales interactivos, cuadernos, videos, guías para la familia y también para maestros. Y también estos cuadernos o guías las tienen como desglosadas en grados escolares, de primaria, pues desde primera de primaria hasta secundaria. También tienen otro sitio para los peques, donde pueden encontrar cuentos, que es muy importante estarles enseñando a los pequeños del hogar pues toda esta información porque pues imagínense, si a nosotros nos hubieran dado esta educación desde pequeños, nos hubieran formado el hábito del ahorro, pues a lo mejor no estaríamos pasando algunas premuras que en algunas ocasiones suceden. Y también hay una revista de consejos para tu bolsillo donde te dan precisamente consejos en finanzas personales y la revista protege a su dinero. Entonces aquí pueden encontrar todo esto. Así también está el programa de educación financiera en tu institución que es muy importante para aquellas empresas que gusten si tú eres como miembro del equipo de Capital Humano o de Recursos Humanos, pues puedes acercarte a ellos para que lleven estos temas de educación financiera a la institución. Ya verás con ellos si es de manera física o de manera online y cuáles son los requisitos para que las tengas. Y bueno, que las herramientas también tiene la Conducef, aparte del sitio de Educato Cartera, la Conducef tiene herramientas que son simuladores que nos ayudan mucho, ¿no? Simulador de tarjeta de crédito, calculadora de pagos mínimos, también en el crédito automotriz, ¿no? Tienen este simulador del presupuesto o calculadora del presupuesto que es este, en ese momento tú metes, si tú quieras hacer tu presupuesto o empezar a conocer cómo se hace un presupuesto, pues ellos te ofrecen este tipo de herramientas para que tú lo puedas ver interactivamente en su portal y te ayudes de estas herramientas para que escojas el mejor crédito automotriz, la mejor tarjeta de crédito, la calculadora de pagos mínimos también es buena porque te dice cuánto es lo que, cuánto tiempo te vas a tardar en cubrir una deuda de una tarjeta de crédito pagando solo el mínimo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la tarjeta que tú tengas, si te encuentras en esta situación, pues sería bueno que, este, echaras mano de esta herramienta. Y el sistema de registro de prestadores de servicios financieros, el CIPRES con S, aquí están englobados todos los prestadores, como bien dicen, de servicios financieros que están registrados y que se encuentran legalmente autorizados, ¿no? Entonces, esto es muy bueno para que lo vayan, para que lo vayan conociendo, si no lo conocían, pues échense un clavado a la página de la Conducer y esto lo pueden sacar de ahí. Y antes de hablar del proyecto Minerva, es importante decir por qué es este, por qué es esencial, ay, perdón, ya me voy aquí, por qué, por qué la importancia de hacer este proyecto entre la Conducer y la AMIS, ¿no? Entonces, pues nos dicen que aquí en México, 51.4% de la población somos mujeres, 29% de los hogares tienen una mujer como jefa de familia y, ay, tránsame tantito, déjenme hacer, ya, perdón, tiene, y sin embargo, todavía existe un gran rezago en materia financiera. Por ejemplo, en tema de ahorro formal, sabemos que solo el 37.2% de las mujeres lleva un registro de sus ingresos y sus gastos. Esto es de su presupuesto y ahorita, más adelante, en otras láminas vamos a desglosar qué es lo que queremos decir con el tema de presupuestos y es que no lo conocen, ¿no? En otro rubro que es el crédito, sabemos que el 45.6% de las mujeres no tiene créditos y de aquellas que sí tienen, lo ocuparon para temas personales, salud, emergencias, educación o vivienda. Y finalmente, en el rubro de seguros, pues, sabemos que solamente dos de cada diez mujeres cuenta con un seguro que las proteja a ellas o a sus familias, ¿no? Entonces, aquí nos ponen una frase de si en México existiera igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres y eso es lo que todo el país quiere, ¿no? En el caso de México, el PIB per cápita se incrementaría mil cien dólares para dos mil cuarenta y esto es un, es una frase, bueno, una, una, un indicador que nos da la OCDE. Después, las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado. Bueno, últimamente se ha estado hablando mucho de estos temas y pues es que las mujeres dedicamos entre uno a tres horas más que los hombres a las labores domésticas, ¿no? Y muchas veces pues esto es por la, por la traición, por la cultura, pero pues esto no es equitativo y, y este, y a lo mejor además al ratito Rebeca nos puede ampliar este tema porque pues es, son temas de trabajo no remunerado que, que hacen las mujeres y que pues precisamente no se les paga o no se nos paga por ese trabajo, ¿no? Otro punto importante es que entre dos y diez veces más tiempo diario a la presa, o sea, las mujeres dedican dos, diez veces más tiempo diario a esta, a esta prestación de cuidados, ya sea a los hijos o a las personas mayores y enfermas y esto, todo esto tiene un efecto adverso en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, ¿no? Porque las mujeres, hay una, hay una parte que se dedica solamente al hogar pero también hay otras mujeres que se dedica a trabajar y al hogar, ¿no? Entonces son jornadas, es una jornada doble que se les está imputando directamente a las mujeres. Entonces, la ONU nos dice que las desigualdades de género en el uso del tiempo son todavía altas y persistentes en todos los países, ¿no? Les decía, pues todos los países todavía no hemos llegado a crear una, una igualdad en el, en este tema de género. Y, bueno, ya entrando directamente al tema de la, de la plática del día de hoy que es el proyecto Minerva, pues, la CONDUCEF y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pues, escogieron este nombre Minerva porque, bueno, viene de la mitología romana y Minerva era la diosa de la sabiduría y las artes, además, era protectora de Roma y patrona de los artesanos y el nombre de Minerva y el nombre Minerva es sinónimo de fuerza, de mujer luchadora, guerrera, destaca su intelecto y su impresionante nobleza y la capacidad de transformar. Entonces, queda perfectamente al, al, el, el nombre Minerva este, a este proyecto que tiene esta, esta mira hacia, este, las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿qué es el proyecto Minerva? Pues, ya les decía que este, fue, fue creado por la Conducef y la AMIS y busca brindar una educación financiera con perspectiva de género, desarrollando un curso corto, este, también, con la colaboración de, del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Y el objetivo es este, ¿no? Brindar la educación financiera a mujeres para que fortalezcan las capacidades, este, financieras que tiene y con esto puedan adquirir los conocimientos necesarios que nos faciliten tomar decisiones financieras de manera consciente, informada y para mejorar nuestra, nuestra calidad de vida, nuestro entorno y prevenir riesgos y planear nuestro futuro. ¿Qué beneficios tiene este proyecto? Pues, bueno, ya lo, ya lo veíamos un poquito en la lámina anterior, ¿no? Pero, este, administrar estos ingresos, saber cómo administrar estos ingresos y estos gastos mediante el uso del presupuesto, aprender a ahorrar de manera formal, ¿no? Este, dejar de lado este ahorro informal que a veces tenemos por tradición y que es un poco, tiene desventajas, ¿no? respecto a los riesgos que presentan, elegir productos financieros adecuados, comenzar a planear el futuro con esto y, pues, con, con todos estos beneficios, pues, se toman decisiones financieras informadas y con miras a planear el futuro. ¿Y cómo es la estructura del, del proyecto? Pues, bueno, el curso es en línea, tiene una, una duración de cinco horas, hay actividades de reforzamiento, guías digitales, videos informativos y próximamente tendrán una aplicación móvil para que ustedes puedan consultarlo desde, desde el celular y el tema, el temario, pues, son cinco módulos, ¿no? El primero es, le titularon ¿Dónde estoy parada? y se refiere al presupuesto. El segundo es ¿Qué quiero lograr? Es, se relaciona con temas de ahorro y de metas y el tres son, son aliados o enemigos que, que, este, esto va relacionado o corresponde al tema de crédito, ¿no? Para ver si es, este, si es como un aliado o un enemigo. El cuarto módulo es ¿Estoy preparada ante imprevistos? Y este tiene que ver con el tema de seguros. Como ya decíamos antes, recordemos que solo dos décadas de diez mujeres tienen acceso a estos, a estos seguros o tienen contratados este tipo de seguros y el quinto módulo es cómo participan las mujeres en la economía. Y, bueno, ya les decía que tienen varias, este, tienen videos, tienen autovolaciones, tienen guías digitales, ¿no? Y aquí se presentan las guías digitales que corresponden a cada módulo y haciendo, cursando los cinco módulos de forma completa, viendo todos los videos, realizando las actividades y las autoevaluaciones que son una inicial y una final, pues van a poder tener acceso a un reconocimiento que es por parte de Conducer y por la ANIS, como lo vemos aquí en la pantalla. y bueno, vamos a desglosar un poquito este, cada módulo, como vemos, como veíamos, el, el módulo uno es donde estoy parada y es con temas de presupuesto y este, bueno, aquí el presupuesto pues es una herramienta que se utiliza para controlar las cuentas personales o del lugar, ¿no? A través de llevar un registro de nuestros ingresos y nuestros gastos. Y esto que, este, nos trae, pues sabemos cuánto, con qué recursos contamos, conocemos, nos conocemos mejor, de qué manera gastamos, identificamos, este, gastos innecesarios, para poder reducirlos o eliminarlos o cuantificarlos, ¿no? Eh, poder calcular qué capacidad de, de pago tengo, eh, reducir o eliminar deudas, esto me va a ayudar a reducir y eliminar deudas y fomenta nuestro ahorro y, eh, con todo esto, pues podemos llegar a crear un fondo para emergencias o imprevistos, que pues esto sería lo ideal que todo mundo tuviera, porque si esto lo hubiéramos tenido, este, pues todos o lo tuviéramos aplicado todos, eh, cuando sucedió lo de la pandemia, pues a lo mejor hubiéramos, este, tenido, pasado menos, este, estragos en este tema financiero. Y bueno, la, los elementos de un presupuesto, ya decíamos que eran los ingresos, los ingresos y los gastos, ¿no? Los ingresos se dividen en tres, hay que identificar que es un ingreso fijo, ¿no? Que es aquella, aquella, aquel, aquel monto que recibimos de manera periódica y que siempre va a ser el mismo, siempre va a ser la misma cantidad. Y esto puede ser un salario o una pensión, ¿no? Este, a lo mejor, si tuvieran un inmueble, pues a lo mejor podría ser la renta, ¿no? Que les pagan cada mes. En el tipo de ingresos variables se caracterizan porque no contamos con la certeza que la cantidad de dinero va a caer, pero, y puede variar, ¿no? O sea, puede ser mayor o puede ser menor. Y aquí nos ponen como ejemplo las propinas. Y los ingresos mixtos tienen estas dos partes, ¿no? Una parte fija y la otra que es variable que puede estar relacionada con la obtención de resultados. Por ejemplo, el caso de las comisiones, ¿no? Los gastos. Así como ingresos hay fijos, variables y mixtos, los gastos igual hay fijos, variables y otras cosas que se llaman gastos o mixtos, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Los gastos fijos, pues son aquellos que tenemos que pagar sí o sí para satisfacer nuestras necesidades básicas. Eso, pues es la alimentación, la renta, los servicios de agua, luz. A lo mejor estos no son, o sea, a diferencia del ingreso fijo, donde el monto es el mismo, pues aquí los gastos no son fijos, ¿no? Porque a lo mejor no va a ser la misma cantidad de alimentación cada mes o la misma cantidad que se va a pagar de agua o de luz o de predial, pero siempre los tenemos que pagar y esa es la característica, ¿no? Y los gastos variables, pues tienen que, están relacionados con los deseos, ¿no? Y con la, con esta idea de conservar un estilo de vida, es decir, comprarnos ropa, calzado, ir al cine, salir de viaje, cosas como estas. Y esta cosa rara que se llama gasto hormiga, que seguramente ya algunos de ustedes la han visto, son pequeños gastos que pueden presentar una fuga de dinero y que por ser pequeños son invisibles, pero al juntarlos y al verlos, al identificarlos cada mes, pues vemos que son una fuente bastante importante de esto que se va, ¿no? Y aquí nos dan un ejemplo de estos gastos hormiga, ¿no? Por ejemplo, está en el ejemplo de Rosalba, quien compra cigarros, ¿no? La cantidad de cigarros que compra semanalmente son cinco, el costo unitario serían cinco pesos por cada cigarro, semanalmente estaría gastando veinticinco pesos y el, si lo multiplicamos al mes, serían cien pesos y el costo anual serían mil doscientos, ¿no? Igualmente con la botana, un paquete, ¿no? Nos da un costo anual de cuatrocientos ochenta pesos, un café, que nos compramos el vasito de café en el puesto de la esquina, pues ya nos dio este, que semanalmente son cien, ¿no? Y el costo anual van a ser cuatro mil ochocientos. La botella de agua, ¿no? También si nosotros no solemos llevar nuestro, nuestro termo o nuestra botella de agua este, retornable, pues vamos a gastar en estas botellas de agua y al año estaríamos gastando dos mil ochocientos ochenta pesos. Que se nos hizo tarde en la mañana y que ya no podemos agarrar el, el, este, el transporte público, pues agarramos un, un taxi o de estas, este, servicios de plataforma y pues el costo anual pues van a ser cinco mil cuarenta pesos. Y todo esto pues nos va a dar un, un total, ¿no? Aquí como vemos el costo semanal serían trescientos veinte pesos de todo esto. El costo mensual sería, este, mil doscientos y el costo anual, pues tenemos un costo anual de catorce mil cuatrocientos pesos. Aquí, ¿qué piensan ustedes, no? Este, ¿qué harían ustedes con catorce mil cuatrocientos pesos que les sobrara al año? Ustedes que, que, que me dicen, ¿en qué se los gastarían, no? Eh, ¿qué harías con ese, con esos catorce mil cuatrocientos? Eh, ¿te podrías bien pagar, este, unas vacaciones? ¿O podrías, este, adquirir un, un electrodoméstico, ¿no? Si es que ya, a lo mejor tu lavadora o tu refrigerador, pues ya no están como, o una pantalla, ¿no? Este, estando ahorita en tiempos de Buenfin y de Aguinaldo, eh, pues podrías gastar, ocupar estos catorce mil cuatrocientos que se te fueron en puras cositas en todo el año, pues, en, en, en invertirlo en otro tipo de cosas y no en estas fugas pequeñas de dinero que tenemos, pues, todos los días y que no nos damos cuenta, ¿no? aquí, nada más hay cinco ejemplos, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal las aplicaciones de streaming o qué tal, este, los dulces o, este, o los desayunos, ¿no? eh, también, eh, pues, hay quienes dicen que es, eh, un gasto hormiga, pues, podemos considerarlo a lo mejor ya no hormiga si está dentro de nuestro presupuesto, pero para identificarlos primero, pues, tenemos que hacer este registro de ingresos y de gastos. Y bueno, ¿qué, qué es lo que nos da el presupuesto? Pues, el presupuesto va a ser la, la resta, restar los gastos, estos gastos fijos, este, o gastos variables, gastos hormiga, a nuestros ingresos fijos, variables o mixtos. Y esto nos va a dar un balance. ¿Y qué nos va a decir este balance? Pues, que si los ingresos son mayores a los gastos, pues, eh, tenemos unas finanzas sanas, ¿no? Unas, unas buenas finanzas. Y, este, esto nos va a permitir, eh, contar con recursos extras para, eh, comenzar a pensar en ahorrar, ¿no? Pensemos en, en el ahorro como un pago que nos vamos a hacer a nosotros mismos. Porque, pues, siempre estamos pagando, eh, cosa y media, a, a, al señor Coppel, al señor, este, Telcel o, o, o a Lisi, pero nunca nos hacemos un pago, a nosotros, ¿no? Entonces, empecemos a pensar en el ahorro como un pago a nosotros. Y, eh, ¿qué nos va a decir en, en caso de que los ingresos sean iguales a los gastos? O sea, que esta resta sea cero, ¿no? Pues que están en equilibrio, ¿no? Que los gastos están en equilibrio, pero ahí ya no cuentas con recursos para hacer un ahorro o, o enfrentar algún imprevisto. Entonces, eh, hay que ahí identificar a lo mejor los gastos hormiga, disminuirlos, este, irlos, ir haciendo pequeños ajustes, a lo mejor en nuestros gastos, este, variables, ¿no? En estos gastos de, de deseo, nada más, para que mejore nuestro balance y se vaya a ver. ¿Y qué de plano si estamos en riesgo? Pues que los ingresos sean menores a los gastos y ahí sí hay un problema importante porque aparte de ya no poder tener, este, pues dinero extra y contar y poderlo mandar al ahorro, pues aquí de plano ya, este, ya estamos endeudándonos y tal vez con la tarjeta de crédito, tal vez solicitando un, un préstamo al banco o a nuestros conocidos. Y esto se va haciendo una bola de nieve enorme que está, este, que no es bueno, ¿no? No, ya no, ya no tenemos, este, suficiente ingreso para cubrir nuestro gasto. Entonces aquí lo que nos, lo que nos, este, sugieren, pues es empezar a generar ingresos, a lo mejor pensar en el autoampleo, ¿no? Este, pensando en alguna, una habilidad que tú tengas, en alguna, eh, ya si sabes cocinar, o si sabes, dar alguna materia, pues a lo mejor ponerte a dar clases, o, o algo por el estilo, para que estos ingresos, pues por lo menos estén en equilibrio, ¿no? Y poco a poco lleguen a los ingresos, este, mayores que los gastos. Y bueno, ¿cuáles son los errores financieros más comunes? Pues el error número uno es que vives solo en el presente, ¿no? Que siempre estás pensando, nunca estás pensando como más allá del día de mañana, ¿no? Estás diciendo, todos los días te repites que me voy a gastar esto porque me lo merezco, porque, eh, eh, pues para eso trabajas, ¿no? Pero si nos vamos así toda la vida, pues entonces nunca vamos a, a, a formar un ahorro para, para el futuro, nunca vamos a tener un ahorro para, este, para emergencias, para cubrir imprevistos. Entonces, siempre es importante, eh, saber que, bueno, ese puede ser, el, la frase que te repitas puede ser un al mes, ¿no? Pero que no se te haga un hábito decirlo siempre, porque, eh, cuando, conforme va pasando el tiempo, pues vas a ver que, eh, la misma vida, pues te va llenando de, de, va cambiando y va llenándote de imprevistos que no tenías planeado, pues, eh, cómo enfrentarlos financieramente, ¿no? El error número dos es que no se, es no sabes diferenciar entre deseos y necesidades. Y bueno, ahí hay que, hay que aprender a identificar las necesidades. Eh, por ejemplo, vamos a poner, este, el, la necesidad de la alimentación, ¿no? Todos tenemos la, la necesidad de alimentarnos, sin embargo, el deseo a lo mejor puede ser, este, pedir comida por, eh, estas aplicaciones de, de digitales, ¿no? Entonces, si se nos hace un hábito, estar solicitando esta comida diariamente por aplicación, pues, bueno, se nos va a acabar el dinero, ¿no? O incluso estar comprando en el, en el puestecito de la esquina nuestro desayuno diario, ¿no? Entonces, eh, esto, pues, sí, puede ser un gusto que te des, o, o porque se te hizo tarde, realmente ese día, pues, comprar esta, esta, este alimento, ¿no? O pedirlo, pero que no se haga un hábito. Entonces, la necesidad de la alimentación, pero esa la puedes, eh, enfrentar de distintas maneras, ¿no? Puedes tú hacer tu desayuno en tu casa, puedes hacerte el hábito de pararte un poco más temprano, cocinarla, y llamarla contigo, o igual tu comida, ¿no? Y el deseo puede ser que, pues, un día a la semana, o un día a la quincena, o un día al mes, dependiendo de, de cada quien, pues, tenga el, este, podamos satisfacer, satisfacer ese deseo de, este, pues, irnos a comer a un restaurante, o pedir comida por, por aplicación. El error número tres es que, gastas más de lo que ganas, y esto tenía que ver con el, el balance que, que hicimos después de, del presupuesto, ¿no? De, donde ves los ingresos, los gastos, y te da el, 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 el espacio número tres que decíamos, el escenario número tres, que era como el peor. Entonces, ahí hay que identificar, qué podemos hacer para generar un poco más de ingreso, o qué podemos hacer para, este, evitar o eliminar los gastos hormiga, para que estemos por lo menos en equilibrio. El error número cuatro, pues, son las cargas con, que, que cargas el efectivo todo el tiempo. O, en este caso, pues, ya a lo mejor, ya hay, hay menos personas que, que cargamos con efectivo, pero, si cargas con, con la, con la tarjeta de nómina, todo el tiempo. Y, pues, eso es muy peligroso, ¿no? Aparte, este, hoy en día, y en el país, pues, existen diferentes fraudes, ¿no? que se cometen con este tipo de, de, pues, de, de tarjetas de, de débito, ¿no? de nómina, o, que ahí tenemos nuestro, nuestra ahorra. Entonces, ¿qué, qué puedes hacer? Pues, hay muchas, hay muchas cosas. Ahora, con los smartphones o los teléfonos, este, inteligentes, pues, tenemos la opción de llevar la aplicación en el teléfono de nuestro banco. Y, de ahí, a lo mejor, si queremos retirar dinero, pues, le decimos qué cantidad retirar. Y, ya no estamos cargando esa tarjeta todo el tiempo. O bien, utilizamos este sistema que está, este, ahorita en auge, pues, que es el CODI, ¿no? Para, para hacer pagos en, como si lo hicieramos con nuestra tarjeta. Y también es a través de la aplicación. O bien, llevar la tarjeta, pero separar, este, la mayor cantidad en una, en un apartado del que las tarjetas tienen, ¿no? Que muchos, o casi todos los bancos tienen, apartar la mayor parte del dinero en ese, en, en ese, pues, en ese, en ese rubro que tienen los bancos. Y dejar nada más una cantidad, pues, moderada para traerla con nosotros. Y que si nos pasa algún cargo, o que nos duplica la tarjeta, pues, entonces sea, pues, el, el daño sea, sea mínimo. Y, este, el número cinco es que tienes las deudas fuera de control, ¿no? Y esto también tiene que ver con el error número tres, ¿no? Y, y que no tenemos un presupuesto, que no sabemos, no hemos identificado nuestros ingresos, no hemos identificado nuestros gastos. El tema número dos del módulo dos, ya, ya recordando, es el, el tema del ahorro. Y, pues, bueno, el ahorro es un hábito que debemos formar todos los días. Es un, hay quienes dicen que los hábitos se forman, un hábito se forma, se puede formar en, en veintiún días, pero, pues, podemos saber personas que tardamos un poco más en, en, en formar este hábito del ahorro, pero hay que hacerlo sí o sí. Y ahorrar es apartar una, una, aguardar una parte de, de nuestro ingreso. Ya lo decíamos, si tenemos estas, este balance de finanzas sanas, ¿no? Cuando los ingresos son mayores a los gastos, pues, es, es posible o, o, o es recomendable ahorrar, este, por lo menos un diez por ciento de nuestro ingreso mensual, eso es lo que nos dicen los expertos. Eh, y si no, pues, este, tratar de guardar lo más posible, ¿no? que se, que se, que se encuentre dentro de este balance positivo que tenemos a través del presupuesto. Y, bueno, para esto también, en este, en este módulo, que se ve el ahorro y se ven las metas, pues, nos dicen que las metas, pues, deben ser, las metas concretas, deben ser una meta realista, ¿no? Que, que la puedas lograr, que la puedas alcanzar, que tengas cómo alcanzarla, y que la puedas medir, este, para que, para que esta sea una meta, pues, eh, que algún día la puedes, este, en, en algún lapso la puedes alcanzar. Y aquí nos ponen una, un ejemplo de, eh, ir a un viaje en la playa, ¿no? Entonces, eh, pues, la meta es la playa. ¿Y qué quiero alcanzar? Eh, ¿cuánto, en cuánto tiempo lo quiero alcanzar? En diez meses, ¿no? Entonces, ¿cuánto debo ahorrar mensualmente? Para, porque mi costo total va a ser de ocho mil pesos, este, pues, debo de ahorrar cada mes ochocientos pesos para llegar a estos, este, ocho mil pesos, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué voy a hacer para ahorrar? Y para poder apartar estos ochocientos pesos durante diez meses, pues, a lo mejor llevar comida de casa tres veces a la semana a mi trabajo, eliminar el café de las mañanas, hacer una venta de garage, a lo mejor, ¿no? Y esto tiene que ver con los gastos hormigas, que ya recordábamos que, pues, a lo mejor tomamos cinco tazas del café a la semana, ¿no? O cinco vasitos de café a la semana, o pedíamos, este, la comida, este, para que nos la llevara al trabajo o al domicilio. Entonces, identificando estos gastos hormiga, podemos echar mano de esos catorce mil cuatrocientos pesos que tenía el ejemplo, ¿no? Bien, si en este, creo que se llamaba, la chica del ejemplo era Rosalba, si Rosalba hubiera eliminado todos esos gastos hormiga de diez mil cuatrocientos, digo, de catorce mil cuatrocientos pesos, pues fácil se va a la playa y todavía le alcanza para, para otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podíamos hacer con esos gastos hormiga? Con, con el monto, pues esto, ¿no? Irnos a la playa. Y también tenemos la parte del, nos dice aquí, en este módulo, nos van a explicar cómo es el ahorro formal y el ahorro informal, ¿no? El ahorro informal, pues, es el que muchos de nosotros conocemos y hemos utilizado, ¿no? Que es el clásico, de guardar el dinero en el cochinito, abajo del colchón, o con la comadre en la tanda, y, pues, es una, una, una forma, o sea, es mejor tener un ahorro informal, ¿sí? Pero las desventajas, pues, es que no están protegidas por instituciones financieras que se encuentran, que se encuentran autorizadas y supervisadas por la, la, pues, la regulación correspondiente, ¿no? Entonces, el ahorro formal es, este, guardar esto en instituciones financieras. Como este tipo, eh, donde tu dinero está protegido, genera, tu dinero está generando rendimientos, y, en el caso de familia y decimiento, pues, tienen la opción de, este, designar beneficiarios, que, pues, ellos se van a quedar con este monto, en caso de que tú mueras, o, eh, y que facilita el acceso a otros productos. Y estas instituciones financieras están protegidas, este, por el IPAP, hasta 400 mil UDIS, eh, aproximadamente, este es el, el, el monto sería, 2 millones 600 mil pesos, y, en el caso de, de otras instituciones que se llaman SOFIPOS o SOFCAP, están, cuentan con un seguro hasta de 25 mil UDIS, ¿no? Que, que esto quiere decir que es aproximadamente de 163 mil pesos. El módulo 3 es el crédito, y, bueno, el crédito es la cantidad de dinero que una institución financiera presta a una persona o a una empresa, la cual adquiere una, la obligación de pagar ese monto, junto con los intereses correspondientes, en un plazo determinado. ¿Y para qué podemos usar los créditos? Pues, bueno, podemos usar el crédito para comprar, bienes duraderos, ¿no? Como un, electrodomésticos, este, como refrigeradores, eh, lavadoras, estufas, eh, también lo puedes, eh, ocupar para incrementar tu patrimonio al adquirir o remodelar o ampliar un, un inmueble, una casa, un departamento, también puedes, eh, tener un crédito para iniciar o hacer que ser un negocio, ¿no? Aquellos emprendedores que, que necesitan financiamiento para, para comenzar este, eh, este negocio, adquirir materia prima o maquinaria, ¿no? También, o lo puedes, este, el crédito automotriz, ¿no? Que es para comprar un auto, o para continuar también con los estudios propios o de los hijos, ¿no? Eh, en aquellas instituciones, este, privadas, donde ya cuestan, cuesta esta educación, pues, eh, se puede hacer uso de este crédito, eh, educativo. Y, bueno, eh, una persona puede estar sobreendeudada cuando, hablando en este tema de, de, de crédito, pues, realiza gastos innecesarios, ¿no? Usa el crédito sin tener metas, ¿no? O sea, es peligroso usar el crédito cuando no tenemos metas, y, eh, también nos podemos endeudar con varias entidades, ¿no? Hay, hay personas que, que tienen tarjetas de, eh, cinco diferentes, aparte de las tarjetas departamentales, este, que también, pues, generan intereses, ¿no? Aparte, pues, si no ahorras, pues, estás peor todavía, y, este, y no planificas la, las finanzas del hogar. Entonces, eh, ¿para qué puedes, eh, adquirir una deuda? Pues, para consumo e inversión, pero, siempre teniendo, este, metas hacia dónde quieres ir, para qué lo vas a utilizar, y, este, y tratando de, de ahorrar y de hacer uso de este presupuesto. Ok. El módulo cuatro es, eh, respecto a los seguros, ¿no? Ya, recordando que solamente dos de cada diez mujeres tienen acceso, o tienen estos, estos seguros activados, y, pues, los, los seguros nos ayudan a cuidar nuestro patrimonio, y a evitar pérdidas financieras que pudieran ocurrir, especialmente cuando sucede algo que no está previsto, ¿no? Es un siniestro, y esto puede ser un, una catástrofe, este, ambiental, ¿no? O, en el tema de, que ahorita estamos viviendo, una pandemia, u otros tipos de, de eventos como los fallecimientos, ¿no? O, o los seguros de, de daños a, a los, a los bienes, ¿no? El del auto o el de las casas. Los seguros tienen que ser como, tienen que ser trajes a la medida, ¿no? El seguro, eh, no le va a servir, eh, el mismo seguro que me sirve a mí, no te va a servir a ti, o a Rebeca, porque, pues, tenemos, este, estilos de vida diferentes, y, eh, estamos pensando en ciertas necesidades, ¿no? Y va, entonces, va a depender de, de las necesidades de cada uno, ¿no? Lo podemos ver muy fácil en los seguros de auto, ¿no? Dependiendo del tipo de auto, dependiendo de, de, este, el tipo de seguro que quieras adquirir, ¿no? Si es una, una prima básica, limitada, o, o amplia, ¿no? Ok. Aquí ya les decía, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, personales de automóvil, ¿no? Sumas aseguradas, este, y, eh, bueno, eh, los elementos del, del, de los seguros, pues, siempre es suma asegurada, prima, deducible, cobertura, periodo de espera, periodo de gracia, y vigencia. Esto es en lo que nos debemos, este, fijar cuando adquirimos un seguro, ¿no? Porque esto es este, pues la prima es lo que te van a cobrar mes a mes, o año, bueno, generalmente los seguros lo cobran año, anualmente, y, este, te dan, puedes, eh, hacer esta prima mensual o trimestral, pero te cobran un poco más, ¿no? Entonces, si vas a adquirir un seguro, pues, lo mejor es que lo hagas, este, eh, anualmente para que te cobren un poco menos, y, eh, o si tienes acceso a una tarjeta de crédito, pues, lo hagas a meses sin interés, ¿no? Que luego las tarjetas tienen esta, esta, este beneficio. Y, pues, esto es en lo que nos debemos fijar para que, para, para estar, este, bien atentos a lo que estamos contratando. Ay, ok. Y, bueno, el módulo cinco, el final es cómo participan, cómo participamos las mujeres en la economía, ¿no? Y en la actividad uno, pues, este, se realiza esta de, eh, esta, pues, este ejercicio, ¿no? Donde se, se hace una serie de actividades, donde se desglosan, eh, estas actividades y te dicen, pues, ¿quién, quién hace estas actividades en el hogar, ¿no? Cuidar a los hijos, o, o, o a los adultos mayores, ¿no? ¿Quién lo, quien hace más estas actividades, pues, invertir en su pensión, hacer la comida, salir a trabajar. Y ahí, bueno, te vas dando cuenta que, qué tan cargado está hacia un lado y hacia otro, ¿no? Y esto es, esto tiene que ver con el, con las primeras diapositivas que les enseñábamos acerca del, del trabajo no remunerado que, que tienen las mujeres. Y, este, es muy importante, eh, reforzar la autonomía económica de las mujeres, porque esto nos va a dar independencia, ¿no? independencia de, pues, de todo, ¿no? Eh, independencia, tanto independencia física como independencia emocional. Esto nos va a empoderar y, y nos va a fortalecer esta, esta, pues, esta independencia que vamos, que vamos a tener, ¿no? El empoderamiento es la autonomía material, social, subjetiva y ética. Eh, vamos a asumir más nuestro rol de liderazgo y, eh, vamos a gestionar los riesgos y superar las crisis financieras. Y, eh, como mujeres, pues, debemos siempre estar apoyando a las demás mujeres. Y, pues, esta es toda la información que, eh, que nos, que nos quiere compartirla con usted. Eh, nos, no, Libna nos, nos, este, nos va a estar contestando cualquier tipo de, si ahorita no se las podemos contestar, eh, pueden contestar, eh, contactar a Libna y ella misma va a contestarles a través de, de la página o a través de, de, de correo electrónico. Y aquí los invitamos a, a que, a que se inscriban, o las invitamos a que se inscriban en este proyecto, pues, porque, mmm, no nada más para recibir el, el reconocimiento, sino, porque, eh, ya dijimos que, pues, tenemos que, eh, empoderarnos, tenemos que lograr esta autonomía económica, y tenemos que apoyar a más mujeres con esto. Y eso sería todo de mi parte, Rebeca. Muchísimas gracias, Celeste. ya, ya hemos tenido oportunidad en otras ocasiones de escuchar sobre el proyecto Minerva y, y sigue siendo muy, eh, pues, atrae mucho la atención, ¿no? Y, y por lo completo que está, por lo necesario que es, eh, como bien mencionabas, tener educación financiera hoy en día, y sobre todo, pues, sí, como mujeres, ¿no? Por, por la situación en la que, a la que nos enfrentamos, por toda esta parte que, que hace falta de perspectiva de género muchas veces, o en muchos lugares, muchos sectores, y qué mejor que el tener información, eh, útil, información, eh, verídica, ¿no? Que nos pueda ayudar a, a seguirnos formando, pero sobre todo, tener, eh, finanzas sanas, finanzas, eh, familiares, pues, sanas, ¿no? A ver, te voy a ver, voy a ver si hay alguna, alguna pregunta, o algún, un segundo. Bueno, aquí en el chat, les estuvieron compartiendo información que pueden, pueden consultar, ¿no? De, de, un link donde pueden descargar una plantilla para armar el presupuesto y que sea de mucha utilidad, ¿no? Justo también en esta plantilla ustedes pueden enlistar esos gastos, eh, hormiga que mencionaba, Celeste, incluso ahí poder, eh, empezar a, a empaparnos un poco más del tema, puede ser también a través de estos, de este link, de este material. Eh, bueno, aquí nos piden si puedes volver a compartir los datos de donde pueden contactar, eh, justo a la maestra Linda, como mencionas, o también conocer un poco más sobre la, el proyecto, el programa. Voy a poner la página de la Conducef. en, por el chat, y, eh, aquí voy a poner, eh, también en el chat pongo, lo del proyecto Minerva. Ok. Preguntan si, de igual forma, en ese mismo contacto pueden, eh, solicitar lo que mencionabas de, que, este, impartan este programa en las, en las empresas. Ah, sí, lo de, eh, educación financiera en tu institución. Eh, sí, o sea, puedes ingresar a la Conducef, este, digo, no lo tengo aquí a la mano, pero en el portal de la Conducef, en este apartado de, educa tu cartera, en el sitio, ahí viene este apartado de, educación financiera en tu institución. Eh, y ahí viene un PDF, que descargas, y dice, qué es lo que te pueden estar compartiendo, qué es lo que puedes estar, este, aprendiendo de ellos, y viene el contacto, para que tú les mandes esta, esta información. Por ejemplo, en el caso de Mexicana de Becas, estamos inscritos en ese programa, eh, un día nos fueron a, a dar la plática del, del ahorro e inversión, ¿no? Este, físico, es, físicamente, esto fue, este, antes de la pandemia, por supuesto, me parece que fue en dos mil diecinueve, y, eh, eh, tomamos apenas en dos mil veintiuno, a principio de, como por ahí de marzo, más o menos, tomamos un taller de formador, de, de formadores en educación financiera. Entonces, este, y cada mes, eh, la idea es que cada mes, ellos te comparten información acerca de temas relevantes de finanzas personales, para que tú lo puedas, eh, compartir con tus colaboradores, ¿no? Este, que esto es lo que hemos estado haciendo en Mexicana de Becas con nuestros colaboradores, cada semana o, o cada, una vez al mes, pues, compartimos uno, alguno de los temas, o, este, varios de los temas que nos, que nos, que nos dan, eh, en la Conduce, y, eh, traen, pues, ya, pues, ahí, traen ya sus, este, diseños para que los compartas en redes sociales, eh, o puedes tú hacer la, la presentación, eh, con los datos de ellos, y, pues, lo puedes compartir así de esta manera, ¿no? Ok. Justo aquí preguntan que para acceder, accesar a los módulos, es ahí, ¿no? En la página que ya compartiste. Sí, sería donde dice, inscríbete, inscríbete al proyecto Minerva, ahí, este, le vas a dar clic, vas a tener que generar un usuario, un, vas a tener que registrarte, generar un usuario, y, bueno, y seguir los pasos que ahí te indican para, para acceder a este, a este curso, que es de cinco módulos. ¿Y en algún punto tiene algún costo? ¿O lo certificado? No, 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 es totalmente gratuito, eh, lo, lo crearon la, la Conducef y la Amis, y entonces ellos, este, se encargan de todo hacerlo, o sea, lo único que te piden es el compromiso de que termines este, estos cinco módulos, como te dije, ¿no? Que veas todos los videos, que hagas las autovolaciones, que veas las guías, y, y eso es lo que te piden. Ok, y, eh, bueno, ahorita ya lo mencionaste, pero justo también preguntan de si alguien quiere impartir estos cursos, ¿se puede capacitar o se puede certificar para hacerlo? ¿El de Proyecto Minerva? Ajá. Bueno, sí, el de Proyecto Minerva, eh, me parece, ya le habíamos preguntado a Litna, y apenas estaban empezando en pláticas con empresas para, para hacerlo como, educa, este, como el tema de institución, este, educación financiera en tu institución. Ahorita todavía no lo tienen, porque, este, pues apenas lo están, lo están sacando como, o sea, ahorita está como planchado, este, el proyecto para, dirigido a mujeres, y, este, y la, la siguiente fase era como promoverlo en las empresas, ¿no? Ya, no sé si recuerdas que, que ya lo habíamos, este, por ahí platicado. Sin embargo, en, en lo de educación financiera en tu, en tu institución, aunque no va dirigido como tal a, a mujeres, ¿no? Este, ven estos temas de ahorro, inversión, créditos, seguros, incluso hasta ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, ahí es otro, otro, otro tema que se incluye, en este, en este pool de, de cinco temas que son importantes para que todos lo tengamos, pero principalmente, el proyecto Minerva está dirigido a las mujeres. Perfecto. Bueno, pues ya no hay más preguntas, de igual forma, pues reiteramos el que, si quieren conocer más detalles, pues pueden consultar en la página de, de proyecto Minerva, que ya se los compartimos tanto aquí en Zoom como en Facebook, y que esperamos que, que sea de utilidad, que de verdad, el, el contenido está muy, muy ligero de comprender, ¿no? No crean, a veces pensamos, pues cuando escuchamos temas finanzas o economía, creemos que es súper complicado, o tenemos esta, esta idea equivocada de, a lo mejor mi sueldo no es, no es tan alto como para que yo, tenga que saber más de temas de inversión o de ahorro, al contrario, ¿no? Todos debemos de saber, muchísimo más, tener una educación financiera más robusta, para que sepamos cómo administrar el ingreso que tenemos, incluso buscar otros, otros medios, u otras, otras fuentes de ingreso, y saber cómo administrarlas, cómo invertirlas, y generar, pues, pues más ahorro para, para emergencias, para el día a día, pero también para nuestro retiro, ¿no? que es un tema muy importante, muy relevante, que desde Mexicana de Becas, también siempre estamos resaltando, o compartiendo información, que, bueno, pues valdría la pena, y también, que consulten nuestro, o los invito más bien a consultar nuestro canal de YouTube, ahí tenemos otras pláticas, que ha dado también la Conducef, que tenemos en temas de, de retiro, de ahorro para el retiro, y también de ahorro, para la educación, futura de los hijos, que de hecho, ahí los invito a, conectarse mañana, también a las seis de la tarde, tenemos, un último webinar de esta semana, donde vamos a hablar del cómo, y por qué fomentar la educación financiera, en los hijos, desde que son pequeños, o justo para que no lleguen a la edad adulta, que a lo mejor muchos llegamos de no saber, cosas básicas, de ahorro, de inversión, que se nos hace complicado, o nos endeudamos, porque no teníamos la información correcta, y bueno, pues para prevernos, o prever a que nuestros hijos, lleguen a una edad adulta, con deudas, pues hay que empezar, a promover en ellos, enseñarles en ellos, educación financiera. Bueno Celeste, no sé si quieras agregar algo más. Pues este, nada más, recordarles que, o más bien informarles, que Mexicana Becas, es un fondo de ahorro educativo, donde las familias, pues pueden, hacer, formar un patrimonio, parcial o total, para pagar en los costos de la educación, futura, o sea, de la universidad, o de la preparatoria, ¿no? Y, precisamente, como Mexicana de Becas, se dedica a fomentar este ahorro, en los padres, desde que sus hijos son pequeños, pues traemos todos estos temas, ¿no? Toda la semana, hemos estado compartiendo temas, que tienen que ver con el ahorro, o la inversión, ¿no? Entonces, esto, como dice Rebeca, es muy importante hacerlo desde que los niños, fomentarles este hábito del ahorro, desde que los niños son pequeños, ¿no? Para que, como adultos, tengamos estabilidad financiera. Y, este tema del ahorro educativo, pues puede, puede caer en el módulo, no recuerdo cuál era, creo que el de, el cuatro, ¿no? donde hablaban de seguros de previsión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a estos imprevistos? Pues, precisamente, pues, el producto de Mexicana de Becas, que es un plan de ahorro educativo, pues, cae en esta, en este tema de previsión, para que, justamente, no tengamos que llegar a, 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 impagable, a veces, este, en, en, para, para hacer frente a las colegiaturas de, de la universidad o de la preparatoria. Y, pues, eso sería todo, Rebeca. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Celeste, por compartir esta información. Muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí desde Zoom y también en Facebook. La plática queda grabada en nuestro Facebook y también la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Si después quieren verla, porque a lo mejor se perdieron en alguna parte o compartirla, bueno, pues ahí se va a quedar. Y bueno, pues mi nombre es Rebeca Feria y a nombre de Mexicana de Becas, muchísimas gracias por acompañarnos.